He aquí otro tutorial, 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 otro tutorial, eso, que es bien simple, este es muy 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 sencillo, mucho más que el anterior, más simple, directo y rotundo, ¿vale? Este viene siendo para poder esa gente completar, bueno, completar, adivinar, rellenar, colocar, coincidir, lo que viene siendo las partes, las caras de un cubo de Rubik, ¿vale? Es muy 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 sencillo, ¿vale? Pero hay que ponerle ganas, ¿vale? Esto solamente hay que hacerlo con, o se puede hacer con lo que tú quieras, ¿vale? Puedes hacerlo con los pies, con la cabeza, con la oreja, lo que tú quieras. Primero, primer paso, es coger el cubo de Rubik con la mano dominante, en este caso la mía en la derecha. Así que lo cogemos, lo colocamos, ¿no? La otra mano no hace falta, pero si quieres te la puedes poner en la cabeza, te la puedes poner en la pierna, en el pecho, Wayne Pratt, Patriota. Y solamente tienes que hacer pocos movimientos, poco, muy 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 poco, solamente diría que uno, y, y, porque a lo mejor tú puedes cogerlo y te lo encuentras hecho ya. Bueno, quién sabe, pues, todo puede pasar. Primero, bueno, vamos a ver lo que es. Lo coge, mano dominante, ¿vale? La otra mano, la cabeza. No, a ver. Me voy, hombre. Lo coge. Y ahora, solamente tienes que coger y girar lo que viene siendo la parte lateral del cubo de Rubik sentido horario, ¿vale? Para todo aquello que no hayan entendido, lo voy a explicar un poquillo más simple. Gira esta cara, ¿vale? ¿Y cómo la gira? Pues solamente la gira sentido antihorario, ¿vale? Que viene siendo para atrás. Así. ¿Vale? Y ya está. Muy simple, ya está hecho. Ya está. No hay nada más. Ya está. Ya está. ¿Vale? Ahora, puede ser que al girar no esté hecho. Puede ser. Yo no soy tonto. Puede ser. Pero eso es porque hay que aplicar la ley de la probabilidad. La probabilidad dice que hay una 0,000000001% de que tú gires una cara y se completa, ¿vale? Así que hay que hacerlo, porque a veces, un millón de veces, y de ese un millón de veces, una se completará. Y ya está. Y ya tendréis vuestro cubo de Rubik bien hecho y con todas sus caritas y sus colores bien colocados, ¿vale? Y ya está. Y es muy fácil. Y ya está. Ya está. Y es tan fácil como girar la cara y, en un simple movimiento, ya... ¡Mierda! Es tan fácil y tan sencillo como girar la cara y... ¡Joder! Es tan fácil y tan sencillo como girar la cara y... Girar la cara y... Se tendría que... Se tendría que... Eh... Girar la cara... No, eh... La parte de arriba y... Y... Me quedaron tú. Me quedaron tú. ¡No, eh! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡No! No, 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 no.